Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Obras. Autoridades municipales inauguraron obras de ampliación de red eléctrica en la comunidad Nicolás Bravo, así como la construcción de un dren pluvial en la calle José María Morelos, de la comunidad de Cobos. Con ambas obras se beneficiaron a más de 500 habitantes de la zona. Finanzas. El Ayuntamiento de Tuxpan extendió el plazo del pago del impuesto predial. Los contribuyentes tienen todo marzo para acudir a las cajas de cobro y aprovechar las promociones del 50 y 20% de descuento. Seguridad. Tuxpan es sede del curso Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Protocolo Nacional del Primer Respondiente, con la participación de elementos policíacos de seis municipios. Mediante estos protocolos impulsados por el Consejo Nacional de Seguridad, se busca que cada elemento se forme bajo un criterio de respeto y correcto ejercicio de la ley. Vialidad. Personal de la Dirección Municipal de Tránsito y Vialidad se dio a la tarea de pintar las líneas peatonales y guarniciones de las principales calles de la ciudad, y en próximos días atenderán otras zonas. En tanto, exhortan especialmente a los automovilistas a respetarlas, ya que muchos incurren en hacer el alto justo sobre las rayas peatonales. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro sitio oficial, www.tuxpanveracruz.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!